qué tal mis amigos si eres una persona que sigue el tío jaguar y está esperando los códigos de aliexpress para este invierno para navidad para año nuevo ya los tenemos y ya los tenemos publicados en whatsapp este es un grupo que tengo especialmente para los códigos que se llama code tío jaguar te lo muestro y así lo encuentras como code y así es el logo verdad pero se llama code tío jaguar y los enlaces te lo voy a dejar en la descripción también en el canal en el perfil del canal encuentras el enlace directo a este si no lo encuentras aquí en este vídeo y únete ahí estoy subiendo los códigos cada vez que me llegan por si te interesan nada más los códigos tenemos grupos para ayudas en fusión pro en el express se me baja el nombre shane y tenemos esas ayudas pero si no te interesa el spam de esas ayudas tenemos el grupo especial donde nadie habla más que los códigos están publicándose cada vez que llegan para que no te los pierdan y estos son para todo mundo todo en este short te voy a hablar de varias cosas primero si te ha gustado fusión pro con esta actualización que ha llegado del 15 de diciembre para el 29 de diciembre que es este evento del desafío millonario cuéntame allá bajito si te ha gustado también si eres un usuario del express y anda buscando códigos de descuento en aliexpress para comprar ahora en esta temporada del 18 al 29 de diciembre que va a haber muy buenas ofertas puedes únete a mis grupos de whatsapp telegram y discorde donde estoy publicando los códigos ofertas pero si no te interesa los los el spam de estos grupos tengo uno especial que no es un grupo es un canal en whatsapp me encuentras como code de ojawar yo también te lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo para que vayas directamente a este canal y veas solamente los códigos y ahí nada más público códigos de aliexpress para tus descuentos para tus compras es un canal donde nadie habla solamente yo va eso es lo que les quiero comentar y pues ahí los espero en cualquiera de mis grupos vaya vaya tacu vaya y qué tal mis amigos ya se actualizó fusión pro ya estamos en 15 de diciembre y damos inicio a la nueva temporada a los nuevos juegos de fusión pro a los nuevos créditos a todo lo nuevo que decepcionar o si está dejando algo positivo en todos ustedes díganme si les ha gustado esta actualización porque estoy viendo muchos comentarios que dicen nada que me va a tomar mucho tiempo para ganar el cupón de 8 dólares no que los créditos son muy pocos no que ya no vale la pena me siento estafado muchas palabras ahí este que ya ni recuerdo verdad pero hay muchos que ya están desanimados pero yo siempre les comento antes jugábamos para no ganar nada o sea ya no teníamos ninguna posibilidad solamente jugábamos y ahora que hay una oportunidad de ganar mínimo un cupón citó ahí este hay que agradecerlo pero